El equipo de protección civil de Tepatitlán y otras instituciones de rescate estarán al pendiente de la ciudadanía implementando el operativo de auxilio Tepabril 2015, que dio inicio desde la noche del sábado. Todos los eventos que requieren una unidad de emergencia, por lo tanto ya cada quien tenemos algunos lugares para cubrir y nosotros como protección civil estamos cubriendo todos. Este operativo estará vigente en distintos puntos de la ciudad, abarcando los lugares con mayor afluencia de gente tales como la exposición ganadera, las plazuelas del centro histórico y las instalaciones del núcleo de feria. En el centro están a un costado por la calle Zaragoza, a un costado de la parroquia, apuntando hacia el lado del boulevard. El cuerpo de bomberos de asociación civil pone durante el castillo una motobomba frente a la parroquia también. En la expo va a estar Cruz Roja, cubriendo Cruz Roja mediante una concesión, desde las 7 de la tarde hasta que se cierra la expo. Y en el núcleo de feria a un costado de la terraza que se estaba haciendo en ese lugar. Los ciudadanos que arriben a la expo, al palenque y al núcleo cuentan con un seguro ciudadano que cubre algunos incidios. Alguna persona fracturada, alguna persona caída, que a lo mejor requiere hospitalización o una radiografía, pues ya lo vamos a llevar directamente a un hospital donde se tiene convenio con estos seguros. En caso de requerir servicio por un menor de edad extraviado, deberá dirigirse con el personal de la dependencia o bien marcar al 118 desde su celular. Desde las 19 horas, el personal de protección civil efectuará las actividades que exige el operativo, mismo que finalizará hasta altas horas de la madrugada. Marcela Castellanos para cuarto de guerra.